3 días de poder estará celebrando las filiales de misión cristiana Elohim en el área metropolitana de Estados Unidos, este 6, 7 y 8 de septiembre del 2019. Día 6, gloriosa tarde de poder estará celebrando misión cristiana Elohim filial en Silver Spring, Maryland, a partir de las 7 y 30 de la noche. Día 7, 6 horas de poder estará celebrando misión cristiana Elohim filial en Woodbridge, Virginia, de las 5 de la tarde a las 11 de la noche. Día 8, glorioso culto de Santa Cena estará celebrando misión cristiana Elohim filial en Silver Spring, Maryland, reunidas todas las filiales de misión cristiana Elohim de Estados Unidos, a partir de las 10 y 30 de la mañana. En todos estos eventos estará celebrando la poderosa palabra del Señor, el pastor y evangelista hermano Israel González. Mayor información a dirección de evento 571-535-6851 y 832-297-7857. Desde ya te decimos, ¡Bienvenido!